Hola, mi nombre es Eva Antonino y os voy a hablar sobre la carrera profesional del personal investigador funcionario. El objetivo de esta presentación es precisamente describir esa carrera profesional. Después de la obtención del título de doctor se inicia la etapa postdoctoral y posteriormente la consolidación de la carrera investigadora. Por tanto una vez obtenido este título de doctor tenemos dos opciones o bien incorporarnos como investigador en instituciones privadas o empresas o bien acceder al sistema público convirtiéndonos en investigador funcionario de carrera. La ley de la ciencia, la tecnología y la innovación del año 2011 contempla diversas figuras de personal investigador funcionario de carrera. En concreto contempla figuras con plena capacidad investigadora. Aquí encontramos las escalas de profesor de investigación, investigadores científicos y científicos titulares en organismos públicos de investigación y figuras con plena capacidad docente e investigadora como serían los catedráticos de universidad y los profesores titulares de universidad. Recordemos cuáles eran los organismos públicos de investigación que son los que se muestran aquí, el consejo superior de investigaciones científicas, el CSIC, el centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas, el instituto geológico y minero de España, el instituto español de oceanografía, el instituto nacional de investigación y tecnología agraria y alimentaria y el instituto de salud Carlos III. Pues bien, en todos estos centros podríamos realizar nuestra labor investigadora como investigadores funcionarios de carrera. En estas tres escalas, la de científico titulares que tiene funciones que comprendan las actividades de investigación científica y tecnológica, tenemos también la escala de investigadores científicos que ya tienen funciones de alto nivel dentro de las diferentes actividades que constituyan la finalidad del organismo de investigación y además en esta figura de investigador científico se puede, desde esta figura uno se puede acreditar para profesor titular de universidad. Y por último encontramos la escala de profesores de investigación que tienen funciones de especial exigencia y responsabilidad dentro de las distintas actividades que constituyan la finalidad específica del organismo de investigación con una labor investigadora de singular renevancia. Dentro de esta figura de profesores de investigación uno se puede acreditar para catedrático de universidad. Entonces uno puede pasar de un organismo público de investigación a realizar tareas docentes en la universidad. ¿Cómo se accede a estas figuras de investigador funcionario en los organismos públicos de investigación? Pues el acceso es por concurso público. En la oferta de empleo público del ministerio o del estado se convocan plazas para acceder a estas figuras. El acceso puede ser libre o puede realizarse mediante promoción interna. Para acceder a la escala de científicos titulares se puede acceder siendo personal investigador contratado como personal laboral fijo desde la promoción interna. Si uno ya está como personal investigador contratado en algún organismo público de investigación o en alguna universidad podría acceder a la escala de científicos titulares. Desde esta escala de científicos titulares se puede acceder a la escala de investigadores científicos y desde estas dos escalas se podría acceder a la escala de profesores de investigación de los organismos públicos de investigación. En todas esas escalas es necesario obviamente tener el título de doctor. Por otra parte hemos comentado que existen otras escalas de personal investigador funcionario que tienen además de la capacidad investigadora la capacidad docente. En este caso tenemos las escalas de catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad. A estas escalas de titular de universidad se accede a través de cualquiera de las figuras de contratado que existen actualmente en las universidades. Bien ayudante, ayudante doctor o contratado doctor. Lo normal es que desde la figura de contratado doctor previa obtención de una acreditación positiva se pueda acceder a la escala de titulares de universidad. Y desde esta escala de titulares de universidad ya mediante otra acreditación correspondiente se accedería a la escala de catedráticos de universidad. Bien, por tanto para finalizar pues comentar como resumen que hemos descrito la carrera profesional del investigador funcionario. Hemos visto las figuras de investigador funcionario existentes actualmente en los organismos públicos de investigación. Las figuras de profesor de investigación, investigadores científicos y científicos titulares. Y también hemos visto las dos figuras que existen en la universidad que además de dedicarse a tareas de investigación se dedican a tareas docentes. Y estas figuras son las de profesor titular de universidad y la de catedrático de universidad. Pues nada, esto es todo por mi parte, muchas gracias.